Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada hace Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue con él Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Cuando no llegué, me supe que me amabas Aunque huir de lejos de tu casa Yo no me fui Con un beso y con amor Regalaste tu perdón Y estoy aquí Oh Dios, meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en esta En este martes, ya el 2 de febrero del año 2021 Y en el altar de Dios ponimos el eterno descanso Y el alma de doña Carmen Palacio Y la intención de Efraín Palacio y sobrinas Un abrazo muy especial Que rico poder, perdón Que rico poder reunirnos hoy Y celebrar la Santa Eucaristía con la señora Carmen Un abrazo muy especial Iniciamos poniéndonos en la presencia del amigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Bien, antes de celebrar Vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Suplicamos humildemente a tu majestad Que de la misma manera Que el día de hoy tu unigénito Fue presentado en el templo Por nuestra naturaleza humana Igualmente nos concedas purificados En el Espíritu presentarnos ante ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vivi reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Malaquías Miren dice el Señor Ya envío a mi mensajero Para que me prepare el camino Pues va a venir de improviso a su santuario El Señor a quienes ustedes buscan Quieren ver al mensajero de la alianza Miren de entrar Dice el Señor a un impotente Quien podrá resistir el día de la venida del Señor Quien quedará en pie cuando aparezca Vendrá como fuego que acrisola Como lejía que desmancha Se pondrá como un platero a refinar la plata El oro y la plata para refinar Y depurar son los levitas Así podrán ellos presentar al Señor una ofrenda digna Y así agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en tiempos antiguos Como en los días primeros Palabra de Dios te alabamos Señor Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Portones alzando dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso El Señor héroe de la guerra Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Portones alzando dinteles Levántense puertas antiguas Va a entrar el Rey de la gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria Bendito eres Señor en el templo de tu santa gloria La proción que aún me ha tocado son para ti, son para ti. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los padres de Jesús, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor como está mandado en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer el sacrificio que está igualmente prescrito. Un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y piadoso, que esperaba que Dios trajese el consuelo a Israel. El Espíritu Santo lo inspiraba y le había anunciado que antes de morir, vería al ungido del Señor. Movido pues por el Espíritu, había ido al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación que tienes preparada para todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, querida familia. Hoy estamos celebrando en este 2 de febrero una fiesta muy especial en la iglesia católica. Es la fiesta de las velas. Las velas en la fiesta de la Virgen que se presenta en el templo. Y celebrar hoy juntos, como familia, como amigos, la gran solemnidad de la presentación del Señor. Hoy que estamos celebrando el día de la vida religiosa. Todos los religiosos y las religiosas que hay en la iglesia católica. Hoy nosotros estamos de fiesta, los carmelitas descalzos y todos los religiosos y religiosas. ¿Y saben por qué estamos de fiesta? Porque estamos celebrando un niño que se presenta en el templo, en el templo de cada uno de nosotros. Un niño que viene a traer, como dice la palabra de Dios en el Evangelio, esperanza. Un niño que viene a traer en nuestro corazón amor. Un niño que viene a traer en nuestro corazón paz. Un niño que viene a traer en nuestro corazón alegría. Y por eso, cuando estamos ante la presencia de Dios, hoy orando por Doña Carmen, que me parece que es muy bonito. Y poder tener en el corazón la posibilidad de rezar por ella. Es decirle al Señor, primero, que la amamos. Que la extrañamos. Que nos hace una falta impresionante. Que sabemos que ella está bien ante la presencia de Dios. Pero el vacío que ha dejado su ausencia en la vida de todos ustedes, querida familia. Se reúne y se llena a través de la presencia, la misericordia y el amor de Dios. Una de las cosas más bellas de orar por aquellas personas que ya se nos adelantaron, como en el caso de Doña Carmen, mis queridos amigos. Es saber que ella, desde el cielo, seguirá pidiéndole a Dios para que ustedes, y hoy conmigo, que le estoy celebrando la Eucaristía, cada día podamos ser mejores seres humanos. Cada día podamos vivir desde los valores del amor, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo. Y podamos sentir en lo profundo del corazón que ella no se ha ido. Que ella está con nosotros siempre. Familia, Efraín, todos ustedes, sobrinas y todos los que están reunidos. Un abrazo muy especial. Gracias por dar la oportunidad de celebrar hoy la Eucaristía por Doña Carmen. Un abrazo muy especial. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo muy especial. 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 Es una aventura conocerte, caminar yo desde el cielo y vivir por ti. Es una aventura estar conmigo, caminar y estar conmigo y vivir por ti. Es una aventura cada día, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Es una aventura, el mar puedo cruzar, caminar sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, el mar puedo cruzar, caminar sobre el agua, que lleva a lo imposible, si tú conmigo vas. Oremos hermanos para que ese sacrificio mi y nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos Señor que te sean grata la ofrenda de tu iglesia exultante de gozo, pues quisiste que tu hijo unigénito se ofreciera a ti como cordero inmaculado para la vida del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque tu hijo coeterno contigo presentado hoy en el templo, fue proclamado por el Espíritu Gloria de Israel y Luz de las Gentes. Por eso nosotros jubilosos salimos al encuentro del Salvador y con los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 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 Dios queridos amigos, hoy el Señor es llevado y presentado en el templo y en esa presentación se hacen las ofrendas necesarias, se presentan las ofrendas, aparece un personaje que se llama Simeón, dice la palabra de hoy que es un hombre justo, que coge al niño en sus brazos y hace una oración que le dice al Señor, Señor ahora según tu promesa puedes dejarme ir en paz porque mis ojos han visto a tu salvación, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Que todas estas sean las intenciones del corazón, cuando nos reunimos hoy en este martes a orar por el eterno descanso de Doña Carmen, poder poner aquí su vida, todo lo que dejo enseñado en el corazón de ustedes mis queridos amigos, todo el amor con que los amó, la bendición de haberla tenido al lado, oramos por ella, le pedimos a Dios que la bendiga, la acompañe y la ayude en el camino de la vida. Oramos por nuestro querido pastor el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes, de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad, tu crees y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo y paz. Que Dios los bendiga. Un abrazo muy especial, familia. Muchas gracias. Amigos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digamos, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a ser abrazar. Amigos, este es el Cordero de Dios. Amigos, este es el Cordero de Dios. Amigos, este es el Cordero de Dios. Lucha menos tus pensamientos Lucha en mí Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tuve Dame de tu gracia tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito La paz es algo como tú Familia, muchas gracias Dios y la Santísima Virgen María Los bendiga a todos A doña Carmen Palacio Que ya está ante la presencia de Dios A usted don Efraín Palacio Y a sus sobrinas Y a todos los que están reunidos conmigo En las redes sociales de Monticello Un abrazo muy especial que Dios los bendiga Encomendamos el alma bendita de doña Carmen A la protección, al amparo y al patrocinio De la Santísima Virgen Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, el Señor esté con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Dios los bendiga Un abrazo Bendiciones Bendiciones